Se le enviamos al cariño, se llama Paloma Piquito de Oro, suelta la velita por ahí, dice... Paloma Piquito de Oro, suelta la velita por ahí, dice... Busque andas buscando amores, aquí estoy yo... Paloma Piquito de Oro, suelta la velita por ahí, dice... Que ganas de darte un beso de puro amor... Decirte cosas bonitas junto al oído... Música... Hacer que te dé brinditos del corazón... Música... Después amarrar tu cuerpo con estos brazos... Música... Y luego griteros juntos, viva el amor... Música... Déjame que yo te quiera, y hacerte sentir muchos besos de amor... Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño, vivir sin amor... Música... 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 Música...